Seis días después de la caída del niño en un pozo en Totalán, en el sur de España, los operarios emplean contrarreloj en el rescate. Si no hay nuevos obstáculos, el equipo que trabaja sin descanso desde el domingo espera perforar este sábado un túnel que permita llegar al pequeño Yulen. De momento se está trabajando en preparar la maquinaria. Casi descartada la opción de un túnel horizontal, los ingenieros ultiman la excavación de un agujero vertical en paralelo al hoyo donde está atrapado el niño. Un trabajo titánico por la rapidez con la que se necesita hacer. Actualmente nos encontramos aproximadamente a la cota de menos 19 de la ejecución de la plataforma. Como se preveía, porque ya les vengo anunciando y diciendo que la geología y la estratigrafía del terreno es complicada, se ha encontrado esta noche en macizos rocosos, afloramientos de pizarras muy duras y por tanto eso está ralentizando los trabajos. Todavía hay esperanza de que Yulen pueda ser rescatado vivo, ya que la gente de Totalán en Málaga sigue mostrando su apoyo a la familia y a los equipos de rescate.